Ah, que tal si te dejo un beso, yo quiero que tal si te dejo Siempre, siempre, siempre estamos tú y yo Yo quiero que tú pongas las manos a mi vida Yo quiero que tú me pongas a mi vida mentira Yo quiero, yo quiero vivir la vida Jamás he engañado a mi esposo, jamás lo haría, ninguna mujer lo haría Sí, sí, hasta se puede desgarrar un músculo Y se le sale uno de las tripas, de los intestinos, de páncreas, del hígado Y bueno, felicidades a la pareja Mua Mua M dots Mamas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!